Me duele saber Que ya lo nuestro Termino Pensar Que te adoraba Ciegamente Que haber Dado todo Fue mi error No pienses Que voy a detenerte Esta vez no Si encuentras Alguien más Que te comprenda Por mi No te detengas Por favor Si piensas Que el amor es tan sencillo De encontrar En otros brazos Bien por ti Tal vez Yo te di más De lo que buscas Pensé Que tú buscabas Ser feliz Deseo que vaya bien En otros brazos Que te llenen Cada noche De placer Pero Comprende amor Que amor Del bueno Con nadie Con nadie Más que yo Vas a tener Sí No te detengas Si eres tan feliz Y no te detenerte No te arroba Tienes No te arroba No te arroba Y no te arroba Si piensas que el amor es tan sencillo De encontrar en otros brazos bien por ti Tal vez yo te di más de lo que buscas Pensé que tú buscabas ser feliz Deseo que vaya bien en otros brazos Que te llenen cada noche de placer Pero comprende amor, que amor del bueno Con nadie más que yo vas a tener Deseo que vaya bien en otros brazos Que te llenen cada noche de placer Pero comprende amor, que amor del bueno Con nadie más que yo vas a tener No